Mi nombre es Adriana de Carmen Chávez, tengo 43 años y bueno, les voy a cantar el tema de Estela Rodal, Tú eres mi destino. Mi corazón latió, destino que nació de un sueño sin igual, destino que marcó un rumbo sin final. Fuiste feliz resplandor de fe queriéndome, en tus ojos disfruté tal vez al amor que yo soñé. Tú eres para mí, destino de mi amor y siempre fiel a ti, mi corazón latió. Tú eres para mí, destino de mi amor y siempre fiel a ti, mi corazón latió. No, 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 no. ¡No!